Hola, soy Enrique Minjar Estadilla, soy artista visual. Mi trabajo es una serie de exploraciones, sobre todo de la imagen en sí misma. Para ello recurro al dibujo, a la pintura y al juego que puede haber entre estos dos medios. Mi obra tiende a ser totalmente representacional. Recurro a la figuración para establecer cierto tipo de narrativas que van paralelas a las cosas que voy viendo que van sucediendo en nuestro mundo, en nuestro contexto. Por lo tanto, puedo decir que mi obra, desde hace muchos años, se ha venido armando una serie de comentarios que buscan, por un lado, investigar en torno a cómo se desarrolla o diferentes formas de desarrollar la imagen en sí. Utilizar la imagen en sí misma también para comunicar situaciones en las que busco también establecer ciertos puntos de vista y perspectivas comunes o colectivas. Me interesa mucho que el espectador se identifique de una manera subjetiva con lo que está viendo. Y de alguna manera lo puede integrar a su historia personal, puesto que mi trabajo también parte mucho de la historia personal, pero la relación de esta con el mundo. Siempre he integrado diferentes medios, no solamente el diseño, pero me gusta también establecer puentes de medios y cómo se van haciendo ecos unos a los otros. Mi pintura tiende a ser de repente muy dibujo. Mi dibujo busco de repente situaciones plásticas. Y definitivamente ambos medios están influenciados por el diseño, por la publicidad, por los mensajes mediados, por diferentes plataformas. Hay una cierta atracción por el fin del mundo. Las cosas que pasan en el mundo a nivel noticia, a nivel evento, a nivel catástrofe, a nivel incendios, con destrucción, con explosiones. Hay referencias bélicas en mi trabajo, hay referencias a la locura, falta de rumbo, lo que genera estados colectivos de angustia, de ansiedad y de desesperación.